Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Yo estoy en una GNC, que también expende combustible de nafta y gasoil, que sí, que está habilitada para trabajar y para tener una cierta cuota de GNC, pero como ves, conos, soledad absoluta en las estaciones de carga de gas, ¿por qué? Porque tienen una cuota específica, no se pueden pasar de determinada cantidad de metros cúbicos por jornada. Tienen 500 a la mañana, 500 a la tarde, los 500 de la mañana a las 8 y media ya se habían acabado. Estamos en Villa Elisa, en Camino Centenario al 400, una de las 6 estaciones de servicio que están habilitadas en la zona de La Plata. Hay 29 que no, que no pueden expender ningún tipo de servicio de gas natural comprimido. Esto ocurre, ¿por qué? Porque el gas no es como la nafta o el gasol que viene en un camión. Viene el gas a través de la línea, a través de la cañería, que es la empresa distribuidora Camusi en este caso, y la distribuidora decidió, con este frío, para poder darle, digamos, prioridad a lo que es el gas domiciliario, a las estaciones de servicio, les dijo, ustedes no pueden expender el gas comprimido, ¿no? Porque acá una vez que llega el gas, se comprimen las máquinas de aquí y puede utilizarse para los vehículos. Bueno, no es posible para 29 de las estaciones de servicio. Porque hay dos tipos de contrato, un contrato que se puede interrumpir, un contrato más barato que es interrumpible, que dice Camusi, le dice, no, hoy no, mañana no, no podés usarlo, no podés tomar gas de lo que es la línea, de lo que es el sistema. Hay otro contrato que es un poco más oneroso, en el que sí, están, en este caso, han firmado seis empresas, seis estaciones de servicio, pero que tienen un límite, una cuota determinada. En este caso, como podemos decir, en esta estación de servicio son mil metros cuadrados diarios. Pero claro, en una hora y media ya se fueron, ya se terminaron, y por supuesto, ahora a las cuatro de la tarde aproximadamente van a volver a habilitar, y también va a durar una hora, hora y media el servicio, hasta que finalmente los vehículos terminen de llevarse esa cuota de 500 metros. Más o menos, si vos decís una bomba chica de gas, son 50 metros, perdón, 50 litros, serían 10 metros más o menos por cada 50 litros, así que ahí tenés una idea, unos 50 autos. Más o menos para que tenés una idea. Pero claro, se complica para todos los conductores, especialmente los que hacen trabajo de justamente manejar las aplicaciones, los taxis, es una situación complicada porque hay que buscar esas seis estaciones de servicio y que tenga todavía un resto de gas. Eso es lo que está ocurriendo aquí en la zona de La Plata, pero no solo en La Plata, también hay complicaciones en algunas otras partes donde esta empresa es la que se encarga de la distribución. Estamos hablando de La Pampa, la zona sur, Río Negro, ahí también hay ciertos límites, limitaciones que están ocurriendo. Por eso ahora, si la producción me pidiera, Alejandro, hacerle nota a los usuarios para preguntarles cómo la están pasando, qué es lo que está sucediendo, bueno, yo te digo que se me va a ser casi imposible. Porque como ves, acá estoy solo yo con mi micrófono y el camarógrafo Sergio Bon Jovi que está mostrándole las imágenes. No hay fila, no pasa nada porque justamente los usuarios ya saben que van a tener que esperar hasta la tarde. Claro. Bueno, muy bien. Gracias Ale Moreira. Gran trabajo.